Y ahora hablamos de dengue, si bien hay muchísimos casos que ya se están registrando todos los días, las autoridades sanitarias apuntan a febrero como el pico máximo de esta enfermedad que se va a prolongar incluso bastante hasta abril, Clara. Exactamente, Sani, esa es la preocupación ahora. Desde Vigilancia de la Salud nos hablan de un aumento de casos de manera semanal de un hasta 30%, Sani. Me decía algunas cifras más para compartir también con la audiencia. Mil casos de dengue estamos teniendo semanalmente y mil 600 de COVID. Esto preocupa porque además, Sani, se dan en muchos de los casos también las infecciones mixtas. Es por eso que hay como una alerta a nivel de vuelta nacional en cuanto a que esto se puede disparar y se puede extender hasta el mes de abril incluso. Incluso mañana vamos a tener ya un nuevo corte en cuanto a lo último de los datos que registran desde el Ministerio de Salud. Pero escuchemos lo que detallaba la doctora Águeda Cabello de Vigilancia de la Salud. Normalmente, o sea, mirando el histórico, siempre el pico es en febrero, puede adelantarse y ser, digamos, las primeras semanas de febrero o puede ser en la segunda quincena. Pero generalmente el pico inicia en ese periodo y suele durar en el caso de dengue hasta marzo, abril. Y en el caso del año pasado tuvimos también así de COVID la misma situación aproximadamente también empezando a fin de año. Y esa epidemia, digamos, como que se controló para marzo. Entonces eso es lo que pensamos que puede ser que tenga un comportamiento igual y vamos a ver si COVID para nosotros va a tener otra estacionalidad diferente a los otros virus respiratorios. Y vamos a tener los picos coincidentes con dengue. Eso es lo que tenemos que ver, el tiempo nos va a decir, pero este ya estamos el segundo año que tenemos la misma situación, no con la fuerza que tiene este año.